Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Leji y hoy os traigo una nueva noticia sobre Star Divalay 1.5 Mobile Mucha gente se está quejando de que el parche ha salido un poquito roto, en plan que tiene muchos bugs y todo eso Entonces por eso estoy esperando alargar un poco la serie, estoy esperando un poquito por el tema de esto, de los bugs y todo eso Porque estoy viendo que se están borrando partidas que después en un futuro yo creo que la podréis recuperar de todas formas Pero quiero empezar a jugarla y por lo menos que no haya riesgo de perder el progreso cuando vayamos con 3, 4 capítulos de serie Entonces prefiero esperar unos cuantos días, como todavía tengo vídeos del expande por ejemplo, quiero terminar de subir esa serie Que es de Star Divalay y entonces una vez que se termine esa serie empezar con esta que ya habrá pasado unas cuantas semanas Y podremos ir con Mobile, pero antes que nada si es el primer vídeo mío que ves pues te agradecería si dejas un like, un comentario Y te suscribes que es totalmente gratuito y encima me ayudas a seguir creciendo en el canal que ya somos más de mil suscriptores Así que muchas muchas gracias de verdad, los dije por Twitter, los dije por Discord, que si no estáis pues también están los links ahí abajo en la descripción Y sin más dilación vamos a ir a lo que pone en el título, que si es una decepción o no, no sé, yo creo que el parche está bastante bien He estado probando a jugar y todo eso, el juego va bien, no va mal Pero es verdad que por ejemplo con CNA está mandando muchos tweets, está poniendo muchos parches, está poniendo mucho de su parte Así que que sepáis que todo el mundo que tiene su partida ahí en móvil, que no se preocupe que este hombre está trabajando en ello Y va a hacer todo lo posible para que no perdáis nada de las partidas y que todo se va ahí arreglando, ¿vale? Pero un poco de tiempo, ya sabéis que él no se encarga personalmente, sino tiene una compañía la cual hace la portabilidad de los juegos al móvil, ¿vale? Entonces estos son los últimos tweets, estoy intentando mantener un poco así informado porque mucha gente me agradeció que fuese manteniendo las cosas informadas Que subiese actualidad y todo eso de tarde, ¿vale? Y por ahora como con CNA está ahí a tope, pues vamos a mirar a ver lo que ha estado subiendo estos días Recuerdo, el 7 de enero salió la actualización que puso la actualización móvil 1.5 se envió a iOS y Android Y comenzará a implementarse para el usuario en los próximos días La actualización ya debería estar disponible para algunos en Android, ¿vale? Al rato subió 1.5, debería estar disponible para iOS ahora, ¿vale? Esto lo subió un poquito después, pero vaya Al ratillo estaba en iOS también porque, bueno, y no estaría en todos los iOS, estaría en algunos también Somos conscientes de algunos errores y problemas con ambas versiones y estamos trabajando para corregirlo lo más rápido posible Gracias Y el 8 ya sacó el primer parche El primer parche está en dispositivo móvil 1.5 a punto de enviarse Se lanzará tan pronto como se pueda Notas del parche a continuación Y aquí pues iba arreglando un montón de bugs, un montón de cositas que tenía el juego Y ahora, el mismo 8 de enero, dice Por ahora, para evitar estos problemas, recomendaría simplemente guardar, cargar al final del día si se puede Si puede Sin embargo, intentaré sacar un parche bastante pronto para solucionar los problemas Esto es lo que os digo del tema del guardado Porque yo he estado entrando Y, bueno, yo tenía una granja que, nada, llevaba 3 días jugado O sea, no llevaba nada Y no lo podía, no la he podido cargar No me dejaba Así que esas ha perdido Pero a mí, como me da igual No pasa nada Pero a gente que a lo mejor tuviese una partida de 5 años ahí en el móvil Pues un poquito molesta sí que puede ser que estéis Pero bueno, yo creo que lo solucionarán Y al final podréis cargar todas las partidas Y no habrá ningún problema Pero es verdad que el móvil te avisa De que si puedes crear un archivo, etc No sé muy bien cómo va porque como a mí no me importaba No le he dado importancia Pero es verdad que mucha gente me había puesto por los comentarios Que eso, que es una putada Que si vais a perder las partidas, etc Yo creo que no Que lo van a solucionar Porque hay que confiar en Concernet Yo creo que nunca ha decepcionado Y yo creo que este caso no va a ser menos ¿Sabéis? Y bueno Y hace... Bueno, este es de hace 19 horas Y también día 8 Dijo Just Creo que será un colega suyo No sé Descubrió el origen de varios problemas en 1.5 móvil Todo relacionado con la carga de un guardado de emergencia Sabéis que en móviles Si tú Yo que sé Cierras la partida Estás jugando de tarde, ¿vale? Y por ejemplo Imaginaros que os quedáis a las 12 de la mañana Del día 25 de verano Si tú cierras el juego Al día siguiente Cuando vayas a jugar O al día siguiente O al rato Cuando vosotros queráis El móvil Te da la opción De continuar ese día Entonces Esto es lo que dice Que el problema está En que El guardado de emergencia Que es un guardado Que hace el móvil Por si yo que sé Os llama Tenéis que apagar el móvil Porque yo que sé Tenéis que entrar a una clase O tenéis que ir al trabajo Cualquier cosa, ¿vale? Entonces Hace ese guardado Por la siguiente vez Que vayas a A continuar Te da la opción De continuar ese día Y no haber perdido Ese avance Está muy guay Eso estaría guay Bueno, es que en PC Pues si estás jugando Es que estás jugando Y se acabó Sí, que se te puede ir la luz Que se puede crashear el juego También ¿Debería de tener este guardado de emergencia? También Sería un buen punto La verdad Sería un muy buen punto Para esta archival y de PC Pero bueno Yo creo que a lo mejor Es un poco más complicado Pero vaya En móvil Está Y dice Que ¿Dónde puede reanudar El mediodía En lugar de cargar A través del menú de carga? Es verdad Que tú entrabas al juego Y directamente Te salía ese mensaje Para cargar Esa partida Y después tenías que hacer Una copia en un archivo Bueno Era una historia Esto incluye un bloqueo aleatorio Poco después de la carga Nunca le di a cargar Porque No guardé el archivo Y lo que hice Fue Dije Bueno Pues creo una nueva partida Y se acabó No me complico ¿Sabes? Y dice NPC en lugar extraño Falta de caballos Y más O sea Desaparecen los animales Los NPC Están en sitios Rarísimos Los cuales No suelen estar ahí Yo que sé Una movida Rara Rara Del juego Vaya O si También es la causa De que los animales No entren En su granero Por la noche O sea Los animales Supongo yo No lo he visto Que se deberían De ir quedando Pues por la granja Repartido Aunque fuese de noche Que ya sabéis Que aunque el granero Este cerrado O que le hayáis puesto A vallas alrededor Y el animal Se haya quedado fuera Se recogen Directamente Atraviesan todo Y entran dentro Del granero O del corral Y por último El próximo parche Para dispositivos móviles 1.5 Se enviará pronto Esto hace 19 horas No sé si se ha enviado Yo He tenido que actualizar El juego Lo voy a mirar Ahora mismo Aquí delante vuestra Esta artista Vale Mira Mira Me pone Que hay que actualizar ¿Veis? Ahí lo tenéis Más o menos Yo creo que se haya enfocado Ahora Más o menos Vale Pues lo tengo que actualizar Así que les voy a actualizar Y eso Yo estoy esperando un poquito A que metan Todas estas actualizaciones Para que cuando vayamos a empezar la serie Sea fiable No pueda perder la partida Bueno Que haya algún bug Se permite Pero que por lo menos No pierda la partida ¿Sabes? Entonces Yo con no perder la partida Estoy contento Y por eso estoy esperando Y estoy haciendo un poco de tiempo Para empezar la serie Así que Sin más dilación Yo creo Que va a estar muy bien Un poco decepcionado Porque no tiene multijugador Yo esperaba multijugador Y no lo tiene No lo sé por qué Se suponía que iba a tener multijugador O yo no me enteré bien Pero en algún sitio leí De que iba a tener multijugador Pero bueno No ha tenido Vendrá en un futuro Ya dijo también Que iba a venir una 0.6 Y a lo mejor algo más Así que Bueno Vamos a darle más oportunidades Y nada Espero que os haya molado el vídeo Que os haya servido Si tenéis algún bug O algún problemilla Ponedmelo por Discord Enviarme fotos Y esas cosillas Y así Lo vemos entre todo Y lo podemos comentar Y a lo mejor Pues si hay alguien de móvil También en Discord O en Twitter Etcétera, etcétera Que os puedan ayudar Pues todo ayuda Es bienvenida ¿Vale? O por ahí por los comentarios Poned vuestros problemas Y a lo mejor Alguien que juegue en móvil Pues eso Le ayuda a otra persona Etcétera, etcétera Igual que en el último vídeo Que subí de la actualización Mucha gente Que jugaba en móvil Estaban hablando entre ellos Para intentar solucionar Los problemas O saber lo que le ocurría a uno Saber lo que no le ocurría al otro Etcétera, etcétera ¿Sabes? Así nos ayudamos entre todos Un poquito Y nada Lo dicho Si dejáis el like El comentario Y os suscribís Pues la verdad Es que se agradece muchísimo Y nada Que pronto ya vendrá esta serie Esperemos que sea pronto Vaya Nada más que metan estos parches Y vean que seguro Ya jugar y todo eso Pues empezamos la serie Aquí en móvil Y lo veremos Desde el principio ¿Vale? Será una granja creada Desde cero Y lo vamos a ver Toda la 1.5 Entera ¿Vale? Así que lo dicho Muchas, muchas gracias Y nos vemos en el próximo vídeo Barra directo Chao, chao